Maestro William, un saludo muy grande. Estoy acá en San Marcos y te quiero mandar un abrazo con mis felicitaciones porque me siento orgulloso de las personas que dejan en alto el nombre de nosotros, los maestros y las maestras de Colombia. Yo te lo digo por todos lados. Mire, este señor, este es un héroe y es un ejemplo de la dignidad de ser maestro en nuestro país. Un abrazo muy grande. Espero algún día poderte conocer personalmente. Pero por el momento felicitaciones y de nuevo muchas gracias por dejar en alto el nombre de Sagún, de Córdoba, de Colombia y de todos nosotros los maestros y maestras de este país.